Nadar en un mar de aguas frescas Las algas se aferran a mis pesadillas Tremescladas Encarcelada Adentro de mi casa Cada día se oscurecen las ventanas Nos despertaremos si nos llaman Los pájaros desaparecidos Quién sabe si volverán antes Que no se encuentre la misteriosa flora Nos despertaremos si nos llaman Los pájaros desaparecidos Quién sabe si volverán antes Que no se encuentra la misteriosa flora Nos despertaremos si nos llaman Los pájaros desaparecidos Quién sabe si volverán antes Que no se encuentra la misteriosa flora Hay todo lo que no supimos decirles A tiempo falta de tiempo O cuantos secretos Existiría Otra manera De escapar A lo extraño Que tenemos adentro Que no se encuentra la misteriosa flora No se encuentra la misteriosa flora Mas a la gente se encuentra la misteriosa flora Por la misteriosa flora Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.